El día de ayer hablé con el presidente del NECAXA, yo soy solidario en las buenas y en las malas, si no, no sería el gobernador, luché muchos años para estar en primera división. Creo que el esfuerzo del NECAXA ha corrido en los últimos juegos realmente con mala suerte, no ha perdido, todos han sido empates, nuestro compromiso es seguir teniendo fútbol, haremos el esfuerzo necesario en lo que al gobierno corresponde, a lo mejor no metiéndonos en lo que no nos importa. Yo creo que dejando que la organización del fútbol actúe por sí misma, sin involucrarse el gobierno, ayudando en lo que debamos de ayudar, yo creo que hay un estadio en Aguascalientes, hay una afición en Aguascalientes y es una lástima que esté sucediendo, a lo mejor todavía hay posibilidades, no sé, de que no se fuera, pero bueno, la situación es que el gobierno será muy solidario con el NECAXA y con todas las organizaciones deportivas y con todas las estructuras que necesiten del apoyo del Estado. ¿Con respecto a la deuda que tiene la alcía de este... La deuda no la tiene en NECAXA, hoy oí muchos vaivenes en... La deuda la tiene el patronato de fútbol de NECAXA y la va a pagar.